Música Buenos días, montañeros Brilla el sol Voy a pensar que brilla y hace calorcito Porque yo tengo un frío Y así que hoy mi recomendación va para ayudar A estas toses que aparecen ahora con el frío La tos es buenísima Para arrancar los mocos Cierto, durante el día Pero por la noche les impide descansar Así que es que el pobrecito mío no podía descansar Y fui a la farmacia Y me recomendaron esto que os voy a enseñar Mira aquí está Praranom es bio Respiración fácil Con aceites esenciales 100% ecológicos Y bueno, os dejo por aquí A ver, para que podáis ver un poquito más Bueno, como habéis visto, una o dos veces al día Yo se lo pongo solo por las noches Le pongo un poquito aquí En la espalda y en la planta de los pies Y oye, ha dejado de toser por las noches Es impresionante No sé si ha sido esto La cebolla, el humidificador Todo La mesa para que los peques no se golpen Único inconveniente Bueno, a ver, yo solo le puse aquí una pegatina Como os explico Y se va demasiado Así que os recomendaría que pusierais En uno, dos y tres lados Bueno, ahora os enseño los vídeos que grabé ayer Pero así es como quedaría Y lo malo que es que aquí se puede dar Y es igualmente el golpe Pero bueno Os dejo con los vídeos que grabé ayer Bueno Montañero, voy a intentar enseñaroslo Veis, está aquí cogido Nosotros solo le pusimos aquí Que es que ya Es que se cae muy fácilmente la verdad Así que habría que ponerlo en las tres partes Ahora se cae Y el mismo los pone En breve lo volveremos a reforzar Supongo que esas pegatinas se podrán comprar Son de 3M en cualquier sitio Pues ahí está Yo esto lo compré con el par De las puertas que yo os enseñé Y de los cajones que os enseñaré en breve El mismo pack Todo de Amazon Estaba muy bien de precio Así que Esta es mi recomendación Montañeros El apoyo PP En versión Popa Traditorial SM Yo lo compré en Carrefour Hay un montón de modelos más A partir de años de 3 años No os lo cuento Desde que tenía un año Y le chiflan Es cierto que tiene poquitas páginas Pero bueno Yo se lo cuento unas 5 veces seguidas a Noa Mirad O sea Es chulísimo 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 Le encanta a mi peque Bueno pues Esa es mi recomendación del día Un buen cuento Del pollo Pepe Bueno Para mí la recomendación es Cuentos Cuentos que les encantan Y son buenísimos Hoy os dejo con unos vídeos Que grabé ayer por la tarde Donde os cuento una cosa súper interesante Dentro vídeo Bueno pues se trata de Cómo he ordenado Los cajones de Noa Me sobra espacio Increíble Antes no me cerraban Si os lo podéis creer Pues mirad Cómo lo tengo Bueno pues Es el famoso Método Con Mari Algo así es Yo lo había estado viendo En distintos Vídeos y demás Y digo Lo voy a probar Porque este cajón No me cierra Y mirad Contentísimo Bueno Os voy a enseñar Cómo lo plego yo No sé si es exactamente Cómo lo plega ella Porque yo Viendo el resultado He hecho mi plegue Os lo voy a enseñar Bueno pues una vez Tienes la camiseta Como siempre La doblamos Vale pues Doblamos Por la mitad Y Por la mitad Con lo cual Uy Ya te queda La mitad De lo que normalmente A mí me quedaba Al menos Vale pues Lo doblo en tres Uno Dos Y tres Así se quedan Así que bueno A las que tengáis problemas Con los cajones Y para poder cerrarlo Es que está jugando Os invito a que lo probéis Espero haberos ayudado Montañeros Y vamos al asunto Hoy mi recomendación Es El nuevo saco de invierno De no Os voy a dejar con vídeos Que os grabé ayer por la tarde Enseñándoslo Súper bien Allá van Bueno pues mirad Es este saquito Es súper gustosito Y mirad Tiene por un lado Con enganches En las Manguitas Y aparte Bueno pues puede ser De tirantitos solamente Y también tiene crema Pues eso Que tiene cremallerita Por aquí Así que muy bien Lo voy a comparar Con este Que es el que estábamos usando A ver la diferencia Y os lo enseño Bueno pues sí que hay Bastante diferencia Mirad Por un lado Las mangas Bueno pues son más largas De ancho También se nota bastante Y de largo Sobre todo Así que Perfecto Bueno para que veáis Os dejo aquí Lo que ha costado No sé si se puede ver Bien la referencia Pero vaya Ya lo tenemos Saquito nuevo Para el pequeño Bueno os quiero enseñar Que acabo de descubrir Una cosa Y es que lleva Unos botones Para que lo puedas hacer Más pequeño O sea Que así Claro yo decía De dos a tres años Pues si queda margen Pero claro Es que se te queda así Y es que con la llegada Del frío Hemos pensado Que para la zona De juegos de Noa Es lo mejor Una alfombra Y hemos ido a Ikea Y hemos comprado Esta que os voy a enseñar A ver que os parece Bueno montañeros Pues lo he dicho Es de Ikea Así que cuesta Treinta y algo Pero con la tarjeta Ikea Family Cuesta Veinticinco Os voy a dejar La referencia Para que podáis verla Y hay más colores Montañeros Espero que os haya gustado La recomendación de hoy Mira Uh Decimos adiós Diles adiós Adiós De este caballito De madera Que os dejo A continuación Que lo sacaron En Lidl Lidl me encanta Con los regalitos De madera Los regalitos Los juguetes De madera Que hacen Echar un ojo Seguro que sale Algo parecido Bueno que sepáis Que alrededor Llevaba como Una barrilla De seguridad De madera También Pero que se la quitamos A Noa Pues cuando ya controlaba Voy a ver Si encuentro alguna foto De cuando era más pequeño Y así Veis la barrilla Hola a todos montañeros Hoy traigo Una recomendación Chulísima Que me hicieron a mi Yo la he probado Con una Me ha encantado Y quiero compartirla Con vosotros Así que ahí va Bueno pues se trata De una actividad Chulísima Súper sencilla Pero que les encanta Noa la quiere repetir Una y otra vez Y es lo siguiente Se cogen tarjetas De diferentes colores Y objetos De diferentes colores De esos colores Y tiene que ir Haciendo Haciendo la relación De ese objeto Con la tarjeta Y poniéndolo encima Os voy a dejar Con unas imágenes Para que veáis Como hice yo con Noa ¿Qué os ha parecido montañeros? Es chulísimo Lo podemos hacer En casa Si somos señas En el cole Vamos Creo que es una cosa Muy sencilla Que lo podemos hacer todos Y se lo pasan genial Noa ya os digo Que está loco Con hacerlo una y otra vez Espero que os haya gustado Montañeros Buenos días montañeros Ya estamos a mitad de semana Qué bien Bueno Hoy os trae una recomendación Siempre digo lo mismo Pero es que es chulísima Y me la han recomendado también Y me encanta Me han dejado Para que lo pruebe Para que veáis De qué se trata Os voy a dejar Con un vídeo De ayer por la tarde Con Noa Probando Este juguete Tan chuli A ver qué os parece Pequeño Má Má Bravo Bueno pues como veis La bandeja no viene Pero es aconsejable ponerle una bandeja Es un bote de plástico Con dos oberturas Grande y pequeño Además nos viene genial Porque en el cole lo estamos trabajando Y piezas Para Piezas para encajar Entonces bueno pues Esto lo podéis hacer En realidad vosotros en casa Vale Lo que pasa que bueno Pues es bastante faena Tener que cortar todo Lijar Y está muy bien de precio Bueno como os he dicho Además de trabajar los conceptos Grande y pequeño También ayuda a la destreza motriz La verdad es que creo que es un juego Bastante completo Y está por 7 euros Lo que pasa que lo hace una persona Que si estáis interesados Podéis poneros en contacto conmigo Por privado Y os doy su contacto Porque claro Esto como os he dicho Lo podéis hacer vosotros en casa Si tenéis maña y tiempo Lo podéis hacer Pero si no Por 7 euros Lo tenéis Yo lo voy a pedir para Además tiene un montón de cositas más Para las destrezas motoras Bueno me encanta Para la psicomotricidad Es una maravilla Bueno Esta es mi recomendación de hoy montañeros Nos vemos prontito Bueno voy a empezar por algo Que justamente no es un juguete Pero creo que es una idea muy chula Y es por este calendario de adviento Tiene un tamaño bueno No pone medidas la verdad Pero bueno Creo que puede ser buena idea Y he comprado también Vale voy a ir dando los precios Que tengo aquí el ticket Calendario 7,99 Hay varios modelos Y estas chocolatinas Que tienen motivos navideños 1,99 Yo también pondré actividades chulas En los bolsillitos Tipo montar el árbol Galletitas navideñas Continúo por este Que es para hacer un regalo 11,99 Y bueno Creo que es una buena idea Para hacer a niños Pues eso Que tienen un añito Un poquito menos Siguiente Juego Dominó De madera 7,99 Es de animales Y bueno Aunque no podamos jugar Propiamente dicho Al dominó Como se conoce Podemos hacer Otro tipo de juegos Hasta que aprenda Pasamos a los animales Cada pack 5,99 Son animales Y bueno Pues se les ve de goma blanditos Mirad que O sea Se pueden mover Y demás Uy chulo No va a estar loco Con los animales Pasamos Al tren con vías De madera 19,99 Lleva pilas No va como también Con los animales Y los coches Va loco Pues creo que le puede gustar Un montón Creo que pues A ver como os puedo enseñar esto Cocinita Nosotros queríamos la de Ikea Pero es que Esta era 30 euros más barata Es igual de grande Y creo que Vamos Para el partido Que vamos a sacarle Creo que es perfecta Ha costado 49,99 O sea 50 euritos Esta se la va a regalar Su tía Así que Perfecto Ahora os voy a enseñar Que hemos comprado Cositas para la cocina Voy a ello Bueno pues hemos comprado Estos dos packs Para la cocina Uno Que es Que lleva sartén Y demás Y otro que lleva Cafetera Me gusta porque van en cajas Y me parece Súper importante El empaque 12,99 Cada cajita También se lo va a regalar Su tía Así que Otra tía Que tiene Tiene muchas tías Así que Ya tenemos Algo de complementos Pero esto no es todo He comprado otra cosa Para la cocina Ahí voy Mirad que chulada Una tarta De madera Súper chula Lleva los numeritos Las velas Para cortarla Me parece chulísima Esta ha costado Un poquito más Esta ha costado Ahora os lo digo 11,99 Ha costado Así que bueno Me parece El complemento Perfecto Para la cocina Bueno sin más dilación Mi recomendación De hoy Es este libro Una montaña De amigos Y es muy parecido A A qué sabe la luna Y de lo que trata Es pues un pingüino Que quiere tocar las nubes Y no puede Y entonces Los demás amigos animales Le van a ayudar A intentar tocar las nubes Y pues invitan al lector A ser uno más Hola montañeros Hoy os quiero enseñar una cosa Porque ayer Estoy haciendo Como reorganización De armario de Noa De una parte Que no os enseñé Y quiero que veáis Lo que he hecho Y es que bueno Os enseñé la cómoda Que arreglan Con el método Con Mari Que es ideal Y en el armario Tenían chaquetas Y demás Y en uno de los cajones Era ropa de verano Que aún puede ser Que le venga Que le venga El año que viene Pero en breve Vamos a hacer remodelación Porque los reyes Van a venir encargaditos Y nos van a traer Un mueble de juguetes Y voy a quitar la cómoda Entonces el armario Lo necesito Para la ropa Que está utilizando A día de hoy Así que mirad Lo que he hecho Con esa ropa de verano Que quizá El año que viene Le venga Tengo mis dudas Pero bueno Yo la guardo Porque es la más grandecita La más nueva y demás Y prefiero Echar un ojo A principios de verano Bueno pues la tengo aquí En la puerta de entrada Porque se va al trastero Pues he puesto Ropa de verano dos años Revisaré en 2019 Y mirad Lo he guardado Por supuesto Con el método con Mari Y aquí está Así que esta es Mi recomendación De montañeros Tener a mano La ropa Que posiblemente Podamos usar El siguiente verano Para no tenerla Por ahí desperdigada Esto es todo amigos La vemos muy pronto